No aprovechas de mí porque sale que me tiene Porque está un cielo que va a ser mi cara A ver en tu pelo, a ver en tu trampa Corazón, herido, entre tus manos Me quieres olvidar, no me hagas más No aprovechas de mí No aprovechas de mí porque sale que me tiene No me hagas más, no me hagas más Pero no te amo No aprovechas de mí porque sale que me tiene Porque está un cielo que va a ser mi cara No aprovechas de mí Corazón, herido, entre tus manos Voy a desnudarme, desnudarme Corazón, herido, entre tus manos Voy a despedirme, amar y llame Corazón, herido, entre tus manos Vuelve, entre tus manos No aprovechas de mí porque sale que me tiene Porque no quiero, no 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 Corazón, herido, entre tus manos Música 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 Música